Con mucho cariño para todos ustedes, se titula viejo, pongan la intención. Por tus sedes se han mudado tantos años, me acumularon tu hervadez y tu tezón y en tu cabeza ganas largas tu alojamiento, tanta experiencia que quisiera tener yo. Tuyo orgulloso de ese hijo de tu espíritu, me voy a cantar, tengo que largarme esta canción. Porque el error de tu creador de mi historia, te has comenzado con amor y con ternura. La fe constante que tú, no tengo lo que te dieron, viejo. Eres mi vieja, mi ser, a mi hermano, orgullo, grito yo. Yo soy parte de tu carta, con tu vida y tu vigor. Quiero alejar tus ganas, vamos a más por el sol, viejo. Yo lo quisiera pagar, es la cauta linda que tengo, en el arreglo de mi infancia, que con tu sombra creció. Hoy me alucinó a pagar, que su gente va a ser, y yo me dejó. Yo sé que soy viejo, me he perdido tu esperanza, y siempre soy un arreglo que tembró. Sobre la tierra de tu amor, y su eternidad, bajo la compra de tu vida y tu amor. Por eso yo me he perdido el poco de tu sangre, me he perdido, me he perdido, me he perdido, me he perdido. Yo soy el caballo, que es tan grueso, por el sol. Eres mi vieja, mi ser, a mi hermano, orgullo, grito yo. Yo soy parte de tu carta, de tu vida y tu vigor. Quiero alejar tus ganas, ya nunca más por el sol, viejo. Yo lo pudiera pagar, es la cauta linda que tengo, En el árbol de mi infancia, que con tu sombra creció. Hoy me alucinó a pagar, que a tu presencia me dejó. Viejo, viejo. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!